Abro los ojos a la mañana entre mis sábanas blancas Con el alma mojada y tengo ganas de ti Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras Sino lo que dejas ir Esta misma mañana me he decidido a ser feliz Me aguanté muchas veces pero ahora sí ya me bebí Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar De un beso hoy Tomarás fuerte mi mano Y te voy a besar a labio dulce Amor Un beso hoy ¡Ház vapor! Ya tomé tanto, estoy cansado, ya he bailado a tu lado Un poquito enamorado por estar junto a ti Y en esta noche de labios con los ojos cerrados Y la gente pasando y tú te acercas a mí Y sin pensar dos veces tu corazón se acerca a mí La música es tan fuerte que yo me acerco para huir Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas te voy a besar los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar de un beso Hoy tomarás fuerte mi mano Y te voy a besar a labio dulce Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar de un beso Toma la suerte de mi mano Y te voy a besar a labio dulce Qu Jujo y la suerte de disfrutar de un beso Algo' alótipo